E'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'h'e'e'e'e'e'e'e''e''e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e'e''e'e' Nació mi canto, chispando a la piano bajo y acordeón Así tocaba el honor, ritmo de cuartelazo El pibre de río, por los pueblos rolan y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del pibre de la guerra, marugana sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del pibre de la guerra, marugana sin pan Soy cordobés y me gustan los bailes Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tunga, tunga de mejor Es nuestro rock and roll y a la moneda la tramos Sepáralos porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la birra barrigada sin pan Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gusta el digno y la joda Y lo tomo sin sol Porque si te amas, te amas, te amas Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la birra barrigada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba, capitán El orgullo de ser cordobés y cuantetero Andalos El orgullo de ser cordobés y cuantodoro Gracias. Gracias.